Soy gitano, soy gitana, soy gitana numeróloga y te voy a decir, no, en realidad te vamos a explicar cuál es la diferencia entre la harina 3 ceros y la harina 4 ceros. ¿Por qué? ¿Usamos una o usamos otra? En general la harina 3 ceros está menos refinada y es más amarillita, tiene más contenido de gluten, más proteína y sirve más para hacer panes y masas más fuertes. Pero esta es la harina 4 ceros, que es la harina que usas para pastelería, es una harina que se la conoce como más suave, suele ser más blanca, si comparás a las dos y las mirás al mismo tiempo te das cuenta que es más blanca que la otra, más finita y menos contenido de gluten. Acá te mostramos, este es el grano de trigo, fíjate, la parte de afuera que está toda la fibra, que si se muele el grano entero es la harina integral, es el grano íntegro el que se muele, pero si no por separado es la cáscara, que es el salvado de trigo, que es donde está toda la fibra, el centro, el dospermo, que es de donde se sacan estas harinas blancas, que duran más tiempo, si duran más tiempo y el famoso germen de trigo que te recomiendan muchas veces los nutricionistas, que tiene muchísimos nutrientes. Ya sabes, cuando veas los dos paquetes en el supermercado, harina 3 ceros o harina 4 ceros, 3 ceros más para panadería, más contenido de gluten, 4 ceros más para pastelería, menos contenido de gluten y más blanquita. Eso fue todo desde aquí, una gitana que no tiene acento, Calita.